O sea que ya saben lo que te... Una señora Rubia. Una señora Rubia. Una señora Rubia. Decirle, decirle porque vienen los tres y yo y la pelada. ¿Por qué dónde? ¿Por qué? No, 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 no. Ahora terminá la vuelta. Bueno, él consume, tiene 19 años, bueno. No, él gracias a Dios está bien, pero la verdad que hay muchos jóvenes que no lo están pasando bien. La verdad que no sé, tienen que hacer algo urgente porque... O sea, hay muchos jóvenes, muchos chicos muertos ahí. La verdad que es todo triste lo que está pasando. Mi hijo hoy la cuenta, pero la verdad que hay muchos jóvenes. Yo no tengo lugar de mamá y la verdad que es feo. Me fumé eso y me tomé la pastilla y me acabé de dormir. Y hoy a la mañana cuando me levanté, me levanté con todo el día hecho mierda. Y con vómito, dolores de panza, me dolía mucho el cuerpo, me sentía... Nacé como un COVID era. Y nada, no quería venir por eso para no asustarla y asustarla a mi mamá, pero... No podía aguantar esa... ¿Cómo no quiero que venga? ¿Al nombre de quién? Sí, 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 sí. Y un flujo, un caudal de pacientes muy grande. Tuvemos, entre demandas medianas a grave, 50, 60 pacientes. Y después, pacientes que llegaron a intubación, ocho pacientes. Comparado con la pandemia, el pico acá fue mucho mayor. Algo que no se esperaba. Algo único de la historia, creo. Se llevaron a mi hijo, que es menor, a mi hija y a mi marido. Y no me dan nada. Fui a la comisaría y no me dan ninguna información. Y le implantaron tres kilos de cocaína.